Mirándome, preguntándome, buscándome Que no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido También me puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido, porfa, no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no estoy dormido Imagínate cómo loco buscándote, no te consigo Si no, no quiero tocar por estar contigo Te pido, porfa, no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no estoy dormido Me tienes como un loco buscándote, no estoy contigo Ningún te quiero tocar por estar contigo Y yo sé que te haré, pero me fueron tres Por lo que tú compraron, te juntaron a regla Y hicimos esa noche en un samba y me imaginé Pero que estaba en el cura, no creo que me enamoré Ninguna como tú me droga, sálvame de esa, quítame esta soja Quédate, porfa, no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no estoy dormido Me tienes como un loco buscándote, no estoy contigo A mí no te quiero tocar por estar contigo Te pido, porfa, no te vayas, bebé, que me muero de selles Y es así que yo quiero ir a la revés Y es que la calé en la noche como un fruta, ma' Ahora me visita el calma Quiero que pienses que me la paso aún con el caldo ca' Yo, esta vida la ve, pensando en ti me puse de copar Ya me suena el rinco, no doy contigo Y no chico, ahí llega tu recinto Aunque con lo corto estaba por el chinto Un taldeo para todos los distintos Te pido, porfa, no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo Tengo que entrar en el caldo, por estar contigo Dicei, Leo Rodríguez Dicei, Claudio Andrade